Su esposa o novia, si esta duerme más que usted, según una investigación, las mujeres que no duermen lo suficiente sufren mayores problemas de salud que los hombres. El estudio analizó el patrón de sueño de 210 hombres y mujeres y encontraron que en las mujeres la falta de sueño estaba asociada con altos niveles de angustia, hostilidad, depresión e ira. Mientras que en los hombres estos cambios no se presentaron con tanta intensidad como en las mujeres. Así que Darío, tienes que dejar que duerma tu esposa.